¡Muchas gracias! En nuestra ciudad de Holguín, uno de los lugares que acoge precisamente a los delegados de esta 30 edición de las Romerías de Mayo y que además nos ha abierto las puertas para celebrar 20 años del programa A Buen Tiempo. ¡Qué gusto! ¡Qué placer compartir con usted esta emisión que sin dudas es especial y que de alguna manera resume todas las emociones que hemos vivido los de A Buen Tiempo en las celebraciones por nuestros 20 años. ¡Felicidades, Vivian García! Tú eres A Buen Tiempo el equipo que te ha acompañado durante estos 20 años y también nuestra teleaudiencia, así que para usted también nuestra felicitación. Gracias, mi amigo, gracias. Realmente es una emisión especial esta, por eso le estamos invitando a que mantenga la sintonía, a que contacte con nosotros porque tenemos habilitado un número telefónico, es el 24 45 39 35. Ahí está nuestra querida Lady María, dispuesta también para atender su llamada, su saludo, su felicitación a la familia, a los amigos y también el colectivo de A Buen Tiempo. Y antes de disfrutar de la primera propuesta musical, del primer regalo musical que le va a hacer A Buen Tiempo hoy, le voy a pedir a Vivian García que cambie de rol, ahora pasa a ser entrevistada porque tenemos dos preguntas que hacerles. ¿Qué ha significado para ti ser parte de la vida de los solguineros durante 20 años ya? Que es igual a decir, ¿qué ha significado para ti A Buen Tiempo en estos 20 años? Oye, pero eso no lo marcamos ahorita, eso es una sorpresa. Era una sorpresa, merecida sorpresa además. Mira, ha significado muchas cosas que decirlas ahora creo que llevaría unos cuantos minutos, yo solo voy a decir que ha crecido mi familia, Aniel, han crecido los amigos, han crecido las experiencias y gracias a todos siempre por ese cariño, por esa y muchas razones más, llevo 20 años acá todos los mediodías compartiendo con mi gente. Y usted sabe y está preparada para que vengan 20 años más. Bueno, yo no sé, para eso, ay mi amor, qué lindo. A nombre de todo nuestro equipo y con este ramo pues también va la felicitación como dije hace unos minutos para toda la gente que está detrás de cámara. Cómo no. Los que casi nunca se ven en la pantalla pero que también forman parte y parte imprescindible de nuestro programa. Que son fundadores además. Felicidades. Para nuestros patrocinadores, mire, esto es una emisión especial, estamos de cumpleaños y por eso comenzamos ya, así que desde el Hotel Saratoga, buen provecho. Hola, somos Jaila María Montié, Judel Piz Pérez y Vania Borges y queremos enviarles un saludo de felicitaciones al colectivo de A Buen Tiempo porque están cumpliendo 20 años. ¡Buen provecho! 20 años ya, A Buen Tiempo. A Buen Tiempo. 20 años ya, A Buen Tiempo. 20 años ya, A Buen Tiempo. 20 años ya, A Buen Tiempo. ¡Gracias! 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 Además, ahora mismo se siente nuestro colectivo de trabajo al tener esta gran pintora cubana. La maestra Lesbia Bent, invitada a Babel en Romerías de Mayo, una visita obligada a uno de los eventos de las artes plásticas más importantes que tiene nuestro país en cuanto a creación joven. Maestra, qué placer tenerla con nosotros porque esta es una emisión especial, la de nuestro cumpleaños 20. Buenas tardes. Bueno, estoy celebrando sin saberlo. ¡Ay, qué linda! Es una emisión especial que es, invitados especiales como usted. Tendrá que ver, digamos, que esa feliz coincidencia con el nombre de su exposición que va a inaugurar esta noche con Memoria. Memoria. Cómo todo coincide, de pronto usted está en Holguín, en las Romerías, repasando las memorias más importantes de la carrera, de la vida de Lesbia, y estar acá con nosotros en este 20 cumpleaños. Si fuera tan amable y nos ayudan con el micrófono, gracias. En este país, en esta ciudad. Ajá. Es un compromiso porque es la primera vez que yo vengo a Romería, aunque no ha sido la primera vez que me han invitado, pero compromiso de trabajo me lo impedía. Ahora pudo ser, felizmente. Bueno, en esta ocasión me comprometí y prometí que venía, ¿no? Que no podía pasar ni una vez más sin estar aquí con ustedes. Fortuna para nosotros, los holguineros. Lesbia, vamos a hablar un poco de esa relación precisamente con los jóvenes, con la asociación Hermanos Aís, porque usted es además maestra de juventudes. Entonces, esto es una relación que tiene años, realmente. Es más, ahora yo, todo el mundo haraneado, diciendo que yo no había venido ni en la época de Morlote, ni en la época de Rubiel, y que yo aprovechaba para venir en la época de Rafael. Bueno, porque siempre me gusta buscar con los más jóvenes, y en esta ocasión Rafael es el último. Bueno, es cierto, mi relación con la asociación ha sido larga, en las exposiciones, ayudando con la museografía, dando la conferencia, porque yo creo que trabajar con los jóvenes nutre de muchas maneras, ¿no? Para un artista, sobre todo, siempre te aportan. Uno no se queda muerto en el proceso de trabajo de su vida. Yo tengo años ya, y siempre desde trabajar con el magisterio, después en la Casa de las Américas, y ahora en la Unión de Escritores y Artistas, me gusta, disfruto el trabajo con los jóvenes. Y con la asociación Hermanos ahí es el lugar ideal para ese trabajo, porque ahí comienzan los que en un futuro van a ser creadores definitivamente. Miembros de la UNIAC. Van a ser miembros de la UNIAC, de la asociación de la MIA, específicamente. Sí mismo, porque usted es la presidenta. Y además, el que no se dedica a la creación pura, tiene muchas vertentes de trabajo, ¿no? O la docencia, o el diseño, o la fotografía. Las artes plásticas tienen un abanico de posibilidades muy grandes. Bueno, vamos a hablar de su exposición, Memorias, que se va a inaugurar oficialmente esta noche, maestra. Bueno, Memorias no es más que un recuento de obras que tienen alguna coherencia, que al reunirlas nos damos cuenta de que yo no he abandonado diferentes maneras de hacerlas. Esta es una sección de la que yo mostré en el museo, porque no podía traer todas las obras. Y en esta ocasión, podríamos decir que me he dedicado más a la gráfica, que es lo que está expuesto. Es una manifestación con la que yo disfruto mucho personalmente. Es decir, me gusta la gráfica desde el dibujo, desde el grabado, desde la diversidad que aporta esa manifestación. Porque puedes creerte que estás pintando cuando estás dibujando, que creerte que estás grabando cuando estás haciendo una obra de grafía. Y eso podía dar una muestra un poquito enriquecedora por la rapidez con la que me invitaron para venir, con la posibilidad de traer esa exposición, porque realmente el sacrificio que ha hecho esta provincia para movilizar estas exposiciones es muy valedero. Es digno de reconocer. Es muy valedero. Seguramente que tendrá la oportunidad de conversar con los muchachos del ALBA, de nuestra Academia Regional de Pláticas. Mañana. Sí, mañana. Y hoy tuvimos un conversatorio también. Hoy tuvimos un conversatorio bien interesante. Qué bueno. Entonces le vamos a pedir que usted se quede con nosotros en el programa. Cómo no. Está invitado de manera especial al cumpleaños 20 de nuestro programa de televisión. Imagínese, 20 años todos los mediodías compartiendo con la teleaudiencia de la provincia de Holguín. Y usted hoy nos honra con su presencia. Usted, gracias, maestra. En un cumpleaños siempre hay invitados especiales y usted es una de ellas. No se vaya, mantenga la sintonía. Buen provecho. Buen provecho. 20ª edición de las Romerías de Mayo. Dedicadas al aniversario 170 del natalicio de José Martí, al 4º Congreso de la Asociación Hermano Saíz y al Pueblo y la Cultura de México. Que los hombres volverán a ser hermanos. Porque no hay hoy sin ayer, del 2 al 8, Romerías de Mayo. Bueno, ya estamos con nuestros próximos invitados. Invitados que nosotros nos sentimos afortunados porque realmente nos abrieron las puertas desde que llegó este equipo de soñadores motivados por muchas razones, por las Romerías de Mayo, porque además celebramos 20 años, para transmitir nuestro programa desde esta hermosa instalación que es el Hotel Zaratoga. Desde que comenzamos a soñar con estas transmisiones, estuvieron muy cerca de nosotros nuestros siguientes invitados. Así que es un placer recibir a Yander Rodríguez, el director del complejo Hoteles Encanto, y a Tamara Ferrete, la segunda jefa de esta cadena hotelera en nuestra provincia. Qué placer, bienvenidos a nuestro programa. Buenas tardes, qué placer. Usted se acerca el micrófono, ella tiene un temor, lo de ella es ser ejecutiva, garantizar todo, Yander, ¿verdad? Pero tenerla acá es un privilegio. Vamos a hablar de esa relación importante a la cual ustedes siempre le han dado, digamos que una prioridad, que constituye dos sectores fundamentales, que es la cultura y el turismo. ¿Cómo llevan ustedes esto, Yander, en los hoteles Encanto, en nuestra provincia? Bien, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenamente. Los hoteles Encanto en la ciudad de Orguín tienen como una de las principales, vamos a decir así, encomiendas con nuestra provincia, esa relación entre la cultura orguinera y nuestros hoteles. Hoteles que pertenecen al Grupo Cubana Can, tenemos hoy una estructura donde siempre velamos porque todas las actividades culturales que se dan en nuestra provincia tengan un reflejo dentro de nuestra institución. Nos las prestigia, pero además de eso somos también promotores de la cultura orguinera. Podemos darle entonces un matiz internacional con los propios clientes extranjeros que nos visitan. Y bueno, nuestro colectivo siempre ha estado presto y a gusto para poder darle una buena atención. Claro, claro que sí. Los hoteles Encanto, le decía Yander, de nuestra provincia de Orguín estarán representados en la feria internacional de turismo que acaba de comenzar en la capital de nuestro país. Muy bien representado el turismo orguinero allí con ustedes. Sí, cómo no. Hay una comitiva de Orguín, Hoteles Encanto en Orguín. Orguín es privilegiado. Tenemos dos empresas pertenecientes a la cadena Hoteles E, que es de la cadena Cubana Can. Sí. Una en la turística de Jibara y nosotros acá en el centro de Orguín. Y bueno, se hizo primeramente todo un movimiento entre los hoteles de la playa y los hoteles del Mutú, el Brisas y el Atlántico. Y bueno, se fue un equipo para representar a la provincia de Orguín y a todo lo que es los servicios generales que damos en nuestra provincia. Perfecto. Igual. Tamara, es la primera vez que ustedes reciben a los delegados de Romerías de Mayo. ¿Es la primera vez que se insertan en este evento específicamente? Bueno, a través de los años hemos recibido a diferentes artistas de la cultura, pero como tal, de esta magnitud, de esta envergadura, es la primera vez que lo hacemos. ¿Y cómo lo han hecho? O sea, ¿se sienten bien? ¿Es mucho el ajetreo? Bueno, realmente el colectivo de hoteles está preparado para atender de la mejor forma posible a todas las personas que vengan a este complejo. Porque para nosotros todos los clientes son iguales. Pero bueno, ustedes son especiales, ustedes son amigos de la casa de hace mucho tiempo. Y más que están cumpliendo su 20 aniversarios, que más, que alegría para nosotros de tenerlos aquí con nosotros. Claro, claro de estar aquí. Esta muchacha que ustedes ven, un poco nerviosa, a la que se le da muy bien atender al público, a la que además se le da muy bien estar detrás de la barra, acaba de ser reconocida como miembro de honor de la Asociación de Cantineros de Cuba. Y además acaban de dedicarte un coctel muy, pero muy, pero muy especial. Háblanos de eso, Tamara. Bueno, eso es un sueño hecho realidad, porque desde mis inicios, yo soy licenciada en turismo, pero comencé... Este es el coctel, gracias, Jenny. ¿Vaya Mesa? La Vaya Mesa. La Vaya Mesa. Gracias. Desde que yo comencé en la cantina del Hotel Caballeriza, siendo licenciada en turismo. Pero siempre he sido fiel seguidora de todos los proyectos de Abanaclub, de la Asociación de Cantineros. Me encanta mucho el mundo de la cantina. Y hace poco comencé a comunicarme con el presidente de la Asociación de Cantineros, Rafa Malén. Ahora, hoy por hoy, presidente vitalicio de la Asociación de Cantineros, porque dio paso a Edith Narango, actual presidente. Nada, le comenté que aquí había un cliente que me llamaba La Vaya Mesa, que yo tenía un sueño, que quería un cóctel con ese nombre y que tuviera los colores de la bandera. Ya el resto fue su creación. Es de la familia de los daiquirí, es un daiquirí de coco. Tiene curacao azul y granadina, que son los colores de nuestra bandera. Y entonces, ¿podemos llegar al Saratoga, pedirle a Vaya Mesa y es un cóctel en honor a nuestra Tamara? No solo en Saratoga, porque de hecho ya formará parte de la cuna del daiquirí de la Floridita, allá donde se hizo la presentación del cóctel. Sí, señor. Allá se hizo la presencia del cóctel y, bueno, en honor también a todas las mujeres de Cuba, el cóctel La Vaya Mesa. Qué lindo. Merecidísimo. Vamos a pintar con él. Merecidísimo. Se quedan con nosotros. Bueno, se quedan con nosotros. Sí, estamos en su casa. Estamos en casa, en su casa. Pero para compartir en los minutos finales de A Buen Tiempo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ander. Gracias, Tamara. Una pequeña pausa desde el Hotel Saratoga. A Buen Tiempo, 20 años ya. Buen provecho. Del 2 al 8, 30ª edición de las Romerías de Mayo. Es maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso, maravilloso, yo siempre lo digo, a mí me encanta Holguín, me encanta su gente y este sitio especialmente, tengo recuerdos muy bonitos de acá, de conciertos, de hace 20 años, así que están celebrando los 30 de romería y los 20 con nosotros en romería, me encanta compartir con músicos, con artistas, otras manifestaciones, con el público, es maravilloso estar después de todo, aquí otra vez. Porque no hay hoy sin ayer, del 2 al 8, romerías de mayo. Todo viaje implica riesgo, si usted nos acompaña, siempre llegaremos a buen tiempo. ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 para alguien porque siempre volver alguien es un reto ya que estrenamos todos nuestros espectáculos acá y eso nos impone un trabajo extra un plus porque este público que no nos sigue nos apoya merece siempre un trabajo pero estrenar hasta tres espectáculos al año para alguien es complejo y salimos hace menos casi un mes del satiricón ahora estamos en la romería y eso nos impone repensar temas repensar números y este espectáculo en un 90% un estreno que traemos a romería se llama romerías y desmayos este es conciente consecuente también con el calor con las cosas y con esta gran borracha de los precios el desmayo viene por los precios y hay quien se desmaya también de la risa porque no el desmayo viene por los precios usted sabe que es más barato tomarte un refresco es más barato tomarte una cerveza que un refresco pero no hagas ese análisis después publica en tus redes entonces gracias a ver siempre es una alegría el espectáculo iba a ser me están haciendo el 24 y vamos a estar también el 5 y significar también que estas romerías son especiales después de todo lo que pasó el año pasado con 30 años siendo la 30 edición estamos felices de estar siempre abrazos a todos los amigos del hs a los amigos de cultura y ustedes que están cumpliendo 20 años especialmente gracias mi amor gracias bueno y decir que además el evento de teatro tiene propuestas que la gente debe correr para verlas no perdon la oportunidad el día 6 en el teatro disuño la teatro tuyo teatro tuyo va a estar espectacular y morón que anda por ahí también y todo lo que está en teatro está muy bueno oye gracias pedro ramón jorge y eso no ha aprendido todavía oye gracias a heider gracias a heider luís pérez de verdad me pueden ponerme 10 de estos para llevar una pequeña pausa usted siga con nosotros buen provecho hola mi nombre es yadier volaño director de la orquesta de la tabla encantadísimo de poderlos saludar a ustedes a todo el colectivo del programa a buen tiempo que está cumpliendo 20 años espero que lo pasen muy bien que disfruten mucho que puedan cumplir muchos años más y agradecerles por contribuir en la promoción de nuestra grabación y de la música cubana muchas gracias y pasenla súper bien que cumplan muchos años más aunque está la tabla de lunes a viernes nuestra señal televisiva llega a su hogar nuevos contenidos mayor entretenimiento más participación gracias por abrirnos las puertas a a a a ¡Gracias! 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 ¡Uy que rico boom! ¡Qué gusto! Un aplauso señores, acá en el Hotel Saratoga Oye aquí hace calor, pero bailando todavía más. Qué lindo, Alzur, pero este saxofón, el guayo, la sonoridad, qué bueno estar presentes. Sí, claro, por favor, por favor, si quieren, ajá, para que participen. Estamos en vivo desde el Hotel Zaratoa. Hoy el programa debería durar, yo creo que dos horas. Dos horas. Bueno, Arte, vamos a hablar, o sea, sabemos que tienes tu proyecto en La Habana, que están radicando, trabajando allá. Ha crecido Alzur, ha sumado nuevos integrantes. Están en romerías. Exacto, la idea y gracias también, felicidades por sus 20 años. Decía que 20 años son nada, pero 20 años son 20 años. Que sí son, sí son. Y nada, agradecer la invitación a la HS, a ustedes también por estar acá de nuevo con el King. Sí, Alzur se suma Melanie, Julio es de acá de la casa también, ha participado conmigo en Estereo G, en otros festivales, en su inscripción con el saxo, en temas de música electrónica y lo que es afro latino, que es lo que trabajamos nosotros. Y en romerías de mayo, ¿dónde se van a presentar? ¿Dónde podremos disfrutar el saxo? Tenemos una presentación única en el Benny Moré, Salón Benny Moré, que nos estará acogiendo hoy como parte de Electro Romerías también. Y principalmente haciendo el opening, el opening de las sesiones. Esta noche. Esta noche, a las 9 de la noche vamos a estar, algo parecido a esto sí, vamos a estar haciendo la gran fiesta. Y el evento está dedicado a la mujer dentro de la música electrónica. No puedes dejar de comentar, y además el olor del incienso divino, gracias. Pero la experiencia y que se reconozca el papel de la mujer dentro de la música electrónica. ¿Qué te parece todo esto? Bueno, yo inicié en la producción audiovisual y queriendo enriquecer mi perfil profesional, me acerco a DJ Arte, me ha nutrido muchísimo. Inicialmente pasé una capacitación con él de nociones básicas de producción audiovisual y también de DJ. Y me da la oportunidad de incorporarme al sur. Perfecto. Bueno, miren, nos están haciendo señas. Una pequeñita pausa. Vamos todos para allá. Para que además participen del cumpleaños feliz. ¿Les parece bien? No se vaya. Una pequeña pausa. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Corre. Del 2 al 8, trigésima edición de las Romerías de Mayo. Dedicadas al aniversario 170 del natalicio de José Martí, al cuarto congreso de la Asociación Hermanos Aís y al Pueblo y la Cultura de México. Porque no hay hoy sin ayer, del 2 al 8, Romerías de Mayo. De lunes a viernes, con la señal de Telecristán. Desde las 12 y 15 y hasta cerca de la 1. A buen tiempo. 20 años ya. Buen provecho. Bueno, aquí estamos todos reunidos. Yo quisiera pedirle también a Nelsi, a Mariani, vengan para cama. Ladies, por favor. Es el momento, yo creo, que de agradecer a todas las personas que durante estos 20 años han hecho posible cada una de estas emisiones. También a el Hotel Saratoga. Nuestros patrocinadores, Jorge Irán, por favor, si fueran tan amables de pasar acá al SEC de nosotros. Mira qué lindo que ha sido el responsable. Ay, pero qué cosa más hermosa. Muchas gracias. Ese es uno de los regalos. Y ese es el otro. Por favor. Qué hermoso. Muchas gracias. También está Arnaldo Pérez, con un reconocimiento. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los patrocinadores, al Hotel Encanto. Y yo creo que no hay mejor... Mira, José, nuestro director. Oye, ven para acá. Pero ven para acá, José. Mira la seña que nos hace, la pulsa. Sí, ven, José, rápido. Esa silla. Ven, José, por acá. Esa silla que ha sido todo un acontecimiento. Y lo seguirá haciendo porque seguiremos celebrando con la silla. Que si tiene un responsable de que la silla haya caminado todo el guín, ese es José Enrique. Es el mismo. Y hay otros patrocinadores que no podemos dejar de mencionar. Ayúdanos, José, por favor. El UMQA, que nos apoyó con las ciencias promocionales y los pullovers también. Al Ben Yolivar, al Hotel Zaratova, que han sido excelentes anfitriones de estos espacios. Muchas gracias a todos porque, bueno, sin ellos no hubiera sido posible toda esta campaña. La fotografía de Brito. En fin, son tantos que vamos a seguir porque 20 años comienza su celebración ahora hasta el próximo 5 de mayo de 2024. Oiga, yo le propongo... Felicidades. Claro, terminar cantando el cumpleaños feliz para nuestro programa. Les parece bien. Ah, los vinicultores y Marrero. Gracias, gracias. Gracias, Marrero, gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos ayuda Bela Boche. Ay, mira qué lindo, Aniel. Gracias. 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 Felicidades. Gracias. Buen provecho. Hasta el lunes. Buen provecho. Mira qué linda. Hola. Hi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!